Corrientes Tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor Pisito que puso maple, ya no esté de ahí velador Un teléfono que contesta, una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana Pa' que no me oye el amor Y todo a media luz que subrujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Es la de tercio pelo, la media luz de amor Juncal, dos a veinticuatro Telefonea sin temor De tarde te pon masitas De noche tango y cantar Los domingos descansantes Los lunes, desolación Hay de todo en la casita Alguadones y tibanes Como en botica popó Alfombras que no hacen ruido Y me sapo está el amor Y todo a media luz, que subrujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Es suave tercio pelo, la media luz de amor Y todo a media luz, que subrujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Es suave tercio pelo, la media luz de amor Y todo a media luz, crepúsculo interior Y todo a media luz, crepúsculo interior Gracias.